C7 Mediación ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre es un verdadero placer saludarlos, bienvenidos hoy martes 9 de la mañana a C7 Mediación. Antes de saludar a mi compañero y presentarle a los invitados, quiero dar un mensaje de parte de todos los integrantes de la multiplataforma de C7 Jalisco, a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros televidentes, a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página web, a través de internet. Pues muchísimas gracias por considerarnos según la encuesta 2013 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, el canal con mejores contenidos de Jalisco. Realmente es una deferencia y C7 Jalisco le agradece por esto. Y pues el compromiso con este y otros programas de seguir sirviendo a toda la comunidad jalisciense. Muchas gracias. Blas Caso, ¿cómo estás? Pues muy satisfecho por esta información que nos llega, motiva bastante a las personas que nos ven y nos escuchan, el saber que este programa en particular está teniendo efecto en la sociedad. Y sobre todo está teniendo impacto en lo que viene a ser precisamente este nuevo modelo de cómo hacer justicia en Jalisco. El día de hoy, darles la bienvenida, pedirles que nos vean, nos escuchen, escríbanos, traten de darnos sus opiniones, dudas. Dos expertos importantes hoy en la materia. Por un lado, vamos a hablar sobre mediación civil, encaminado a asuntos del Infonavit, que puede ser interesante porque es un tema que está siendo muy recurrente actualmente en el aspecto de los créditos de Infonavit, cómo hacer precisamente todos esos créditos hipotecarios, tengo entendido. Bueno, vamos a ver este programa el día de hoy. Llámenos, síganos, por favor. Así es, el día de hoy lo habíamos prometido en programas anteriores, darle tiempo a estos problemas de Infonavit que muchos jaliscienses tienen. Si usted tuvo o tiene un crédito, el este le está causando problemas, si está atrasado en los pagos, pero usted no quiere perder esa oportunidad de hacerse de un bien, de una vivienda, llámenos. Aquí están dos verdaderos expertos que seguramente le van a dar respuesta a todas sus inquietudes. Y saludamos con mucho gusto al licenciado Jaime Becerra, él es mediador del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, y también saludo al licenciado Lucio Jiménez, él ha estado con nosotros, precisamente es una de las personas que más casos ha resuelto a través de la mediación con respecto a Infonavit. El licenciado Lucio Jiménez, Centro Privado Macín. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos de nueva cuenta. Y ya le damos tiempo a esta problemática, Blas, que realmente está cobrando importancia en el estado de Jalisco. No, licenciado, cada vez hay más personas que obtienen un crédito y que de repente se atoran. Así es, Jessica. Muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto estamos aquí para, pues, ahora sí que por el premio que les dieron para participar y poder aportar lo que la vida nos ha dado. Bueno, platíquenos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrenta un ciudadano al solicitar, al adquirir un crédito? Bueno, principalmente ahorita el tema de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, en el cual cuando el trabajador, vamos a hablar en este caso de Infonavit, tiene la oportunidad de obtener un crédito y posteriormente al quedarse sin trabajo es cuando vienen los problemas, principalmente por la falta de pago, por la falta de liquidez, porque no tienen con qué cubrir sus mensualidades. Y en este caso, licenciado, los créditos Infonavit van ligados con los créditos bancarios. Entonces, aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuáles opciones se le dan a las personas si quisieran hacer una mediación con estas instituciones crediticias para poder salir adelante con su crédito? ¿Cuál sería el mecanismo para que estas personas que nos pueden ver y nos escuchan tengan esa opción de cómo, a quién recurrir, cómo buscar la ayuda? Bueno, cuando hay temas de doble préstamo, por decirlo así, de repente hay trabajadores que piden alguna ampliación de crédito con alguna institución financiera, bueno, principalmente ellos acuden al Infonavit para tratar de resolver el tema pendiente de pago y posteriormente invitar a las instituciones financieras para que sumen y se integran a la mediación para tratar de resolverles el problema completo, porque muchas veces resuelven únicamente con el Infonavit y dejan pendiente a la institución financiera y pues van ligados los créditos. Entonces, si no se resuelven los dos al mismo tiempo, puede causar problemas de pérdida hasta de una vivienda. De hecho, puede ser más grave a la larga, ¿verdad?, porque el mismo juicio puede llevar hasta que pierdan la propiedad. Así es, sí, 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 pueden perder la vivienda y pues es una pérdida irreparable, ¿no? Licenciado Jaime, ¿qué tan frecuente es que lleguen estos casos al Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco? ¿Hay muchas personas que se ven en esta problemática, como lo comenta el licenciado, de que de repente yo sí me siento en la capacidad de estar pagando, pero perdí el trabajo? ¿O por qué razones las personas dejan de pagar? Como reiterando lo que dice el licenciado Lucio, la mayoría de los casos que se presentan es por la falta de liquidez de las personas. En este caso, cuando se ven que involucradas en un crédito que no pueden sufragar, debido a que se quedaron sin trabajo, que los ingresos son pocos, pues acuden a través de la mediación a llevar a cabo una reestructura de su crédito. Hablando en particular de Infonavit, pues el licenciado José Lucio tiene un centro privado y él es el que ha estado presentando los convenios para su validación y sanción ante nosotros y más bien él es el que, en este caso, en lo particular, en Infonavit, está llevando a cabo los medios alternos de solución de esos conflictos. ¿Por qué dejan de pagar, licenciado Lucio? ¿Cuáles son las principales razones? La principal, como yo le comentaba, es la pérdida laboral, de la relación laboral, formal. Actualmente, bueno, yo creo que de cinco años para acá se ha visto bastante pérdida de la relación laboral, formal, porque hay mucho trabajo, pero es informal, donde no tienen seguridad social. Y al no tener una seguridad social, pues no hay un descuento automático para el pago de las cuotas mensuales o de los pagos de los créditos. Entonces, cuando normalmente esas gentes se quedan sin trabajo, los trabajadores, al encontrar un trabajo informal, muchas de las veces les pagan la mitad de lo que normalmente estaban ganando y, por lo tanto, no les ajusta para hacer el pago correspondiente. ¿No hay seguros? ¿No hay, como por ejemplo en un crédito hipotecario con instituciones en Infonavit, no asegura precisamente para que el trabajador, en caso de perder su empleo, entre este seguro, en lo que encuentra un... Sí, hay seguros, hay dos tipos de seguros. Uno que cubre hasta seis meses por la pérdida de la relación laboral, en el cual el seguro cubre esas mensualidades. Y hay otro fondo que se instituyó por parte del Infonavit del 2009 a la fecha, en el cual hay un ahorro de un 2% de los patrones precisamente para cubrir hasta 12 mensualidades ya, actualmente, ya se puede cubrir hasta 12 mensualidades. Por otro lado, hay otros mecanismos en los cuales el Infonavit directamente puede darle prórrogas de pago hasta por 12 meses, el cual puede utilizarse por dos ocasiones en la vida del crédito. Y ese es un apoyo muy importante porque, pues, el trabajador tiene la posibilidad de, mientras que encuentra un trabajo formal o más o menos, o llega al nivel del sueldo que percibía cuando obtuvo el crédito, para poder hacer los pagos correspondientes. Muy bien. Pues, este tema va a dar para más. Recuerde nuestra línea telefónica 3030-5307. Se la repito con gusto, 3030-5307. Si usted tiene algún problema actualmente con el Infonavit, si no puede pagar porque perdió el empleo, si le van a quitar su propiedad, llámenos. Aquí están nuestros expertos y posiblemente, y yo me atrevo a decir que en muchos de los casos, ¿verdad, licenciado? Sí hay solución a través de la mediación. Así están abiertas nuestras líneas telefónicas a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, y, por supuesto, también a través de Twitter, arroba hija con mayúscula guión bajo Jalisco. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya. Volvemos. Estamos hablando de mediación civil, el tema Infonavit. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en C7 Mediación. El tema del día de hoy, Infonavit 3030-5307, nuestra línea telefónica para que establezca contacto con nosotros. Licenciado, ¿cuántos casos se han tratado con respecto a problemas que se pueden mediar con el Infonavit que a usted le ha tocado? Mire, yo tengo dos años y medio aproximadamente trabajando con Infonavit, y su servidor lleva un promedio de 800 mediaciones, de las cuales 400 se han presentado en el Instituto de Justicia Alternativa para su sanción correspondiente, y 400 aproximadamente han sido mediaciones privadas dentro del Infonavit o dentro de nuestro centro privado, y que no han llegado a sancionarse porque el trabajador ha cumplido con el pago. Entonces, si hay quien acude a este servicio, 800 es muchísimo, licenciado. Entonces, si hay gente que sí conoce el servicio y acude a ese servicio. Sí, Infonavit es uno de los precursores más importantes de México por solucionar los problemas vía mediación. Inclusive en el portal de internet, ellos presentan la mediación, explican lo que es la mediación, y los trabajadores o los que se les ha presentado el problema de la falta de pago o se les ha complicado lo de su crédito, han optado por la vía de la mediación. Licenciado Jaime, yo quisiera que nos explicara. Este programa se ha definido o se ha caracterizado precisamente por mostrarle al público estas ventajas de la mediación. Seguramente habrá también radioescuchas y televidentes que nos vean por primera vez. Muchísimas gracias por ello. Bueno, explíqueles, ¿qué es la mediación? ¿Cómo se puede arreglar un problema del Infonavit a través de la mediación? ¿Cuál es la diferencia a los otros tipos, a los otros tipos de soluciones? Bueno, la justicia alternativa lleva a cabo los métodos de mediación y conciliación. Estos son métodos alternos de solución de conflictos previos a que la gente, por de común acuerdo, lleva a cabo un arreglo sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. O sea, a los juzgados. A los juzgados, exactamente. Entonces, eso evita, pues, unos desgastes físico, emocional y económico a las personas y hace que ellos, de mutuo acuerdo, de forma voluntaria, que es la principal característica de los métodos alternos, lleven a cabo un arreglo para que solucionen su conflicto de una manera equitativa y justa. O sea, para poner un ejemplo que quede más claro, si yo tengo un problema con el Infonavit, pudiera ser yo sujeto, si dejo de pagar sujeto a una demanda, a que me quiten mi propiedad y me quedo sin lo que ya pagué y sin la propiedad. Y con una demanda encima. La mediación yo me puedo sentar con el representante del Infonavit y a través del diálogo, de la voluntad y sin un juicio en juzgados, podemos arreglarnos. ¿Eso es la mediación? Así es, efectivamente. Son métodos alternos, por eso se denominan de esa manera. Alternativos es de que primero, antes de llegar a un juicio, inclusive estando en un juicio pueden llegar al método, pero se busca que no lleguen a ese extremo. Y entonces yo puedo seguir pagando mi casa y no la pierdo. Efectivamente, a través de una reestructura de su crédito. Muy bien. Aquí, licenciado, ¿por qué recomendarle, aunque pudiera ser la pregunta obvia, ¿por qué recomendarle a las personas que nos ven que busquen el servicio de un mediador para resolver su problema con el Infonavit? Como pareciera obvia, pero ¿por qué decirle a la gente que usa este método? Bueno, principalmente tienen una economía, en lo económico es mucho más barato. De hecho, en los casos de Infonavit, para ellos no tiene costo. Y por otro lado, el más importante yo creo que es el desgaste emocional, que conlleva un juicio. Sí, dormir en una casa que siento que no es mía, no ha de ser muy agradable o que está a punto de perderse. Porque tienes miedo que mañana te la llegan y te la quitan, ¿no? ¿Y dónde duermo? ¿Dónde meto a mis hijos? Así es. Sí, no, yo como les he comentado, Infonavit siempre ha tenido la voluntad para tratar de resolver hasta el último momento un problema de un crédito. Infonavit no quiere casas, Infonavit no quiere litigios, ellos lo que quieren es que los trabajadores cumplan con sus obligaciones, de acuerdo a lo convenido, ya sea al principio o cuando dejaron de pagar, posteriormente los convenios. Hay convenios donde inclusive se puede pagar, se puede hacer un pago mínimo de 715 pesos mensuales. Ah, claro. Entonces, como se les hace o se les concientiza, mejor dicho, a los trabajadores, en este caso lo que estamos hablando, es que 715 pesos no cuestan ni un cuarto de vecindad contra una casa que aunque sea pequeña, pero es una casa con dos recámaras, es un pie de casa, dos recámaras, su baño, su sala comedor. Entonces, la gente se concientiza y hace el esfuerzo para tratar de resolverlo. Y hemos obtenido resultados muy favorables de los cuales llevamos un porcentaje del 82% de cumplimiento de los convenios. ¿82% es alto? No, por eso es muy alto también. Cuando llevaban un 56%, los despachos, o sea, los apoderados legales del Infonavit llevaban las, no mediaciones, perdón, negociaciones o convenios privados, les llamaban ellos, para tratar de resolver antes de llegar a litigio o a juicio. Y había un cumplimiento del 52%. Cuando se escucha a la gente, como explicaba el deseado Jaime, la mediación es una alternativa de solución, se les explica, se les explica lo que comentaba Jesse, que es voluntario, que es confidencial. la gente lo entiende perfectamente, es un procedimiento muy digerible, que les ha gustado, la gente se va muy agradecida. La verdad, profesionalmente, queda uno gratificado, con la gente que se va convencida, y que posteriormente, cuando van monitoreando la información, nos damos cuenta que están cumpliendo. Eso es lo que nos da una satisfacción personal y profesional, porque nos damos cuenta que estamos haciendo o tratando de hacer bien nuestro trabajo. Y además, licenciado, yo pienso también que otro beneficio para el ciudadano es evitarse aquella pérdida de tiempo, que nosotros estamos trabajando, que no tenemos el tiempo para estar yendo y yendo a la infonavit, a cita, tras cita, tras cita. Estos procesos se pueden alargar, y a través de la mediación, tengo entendido que los tiempos de solución son también más cortos. Sí, efectivamente, son sumarísimos. Se podría decir que en una sesión o dos máximos se pueden llegar a un arreglo. Lo que se les explica, en qué consisten los métodos, que son muy satisfactores para las partes, llegar a un convenio, a esperarse a llevar un proceso de juicio. Como se dice y se reitera aquí, es desgaste emocional, desgaste económico y la inseguridad de perder sus bienes. La mediación en el Instituto de Justicia Alternativa ha tenido un éxito muy grande. Ahorita casi podemos asegurar, como llevan a cabo también las mediaciones en el infonavit, de que un 85 o 90% se cumplen, porque se concientiza la gente que es mejor resolver su problema a través del diálogo y sirviendo el mediador como puente de comunicación para que ellos puedan entender en qué consiste la problemática y puedan obtener una resolución por su propia voluntad, sin que nadie se las imponga. Que vayan conscientes de que ellos tienen la mano para resolver su problema y que nadie se las va a imponer. Tienen la solución en su propia mano. Sí, efectivamente. Linceado Lucio, es evidente pues que tiene éxito este método, es evidente que tiene éxito los casos que usted lleva. Yo creo que para las personas que nos ven, que por cierto hay que invitarlos a que nos vean y nos escuchen, sobre todo que nos escriban, tenemos dos personas muy importantes en el área que pueden aclarar sus dudas. Licenciado, ¿cuáles son los casos que usted ha visto que tienen mayor impacto, mayor éxito, que se pueden resolver de una manera más sucinta, más sencilla, más expedita? ¿Qué casos son en los que se puede decir que ha habido más éxito para resolver estos problemas con el Infonavit? Bueno, normalmente los casos que tienen mayor éxito la gente se va muy favorecida y convencida. Es cuando hay diferente cartera de crédito, de vencimiento de crédito. Hay cartera muy dañada, hay cartera de trabajadores que han fallado a cuatro o cinco oportunidades o convenios que les ha dado el Infonavit. Y una de las más exitosas, atendiendo a su pregunta, es las que no están dañadas y que han cumplido un cierto periodo de pagos que han aportado, precisamente con motivo del crédito. Y esos son los que en un momento dado tienen mayor posibilidad y mayor facilidad de pago porque Infonavit, de acuerdo al historial creditizo, precisamente da ciertas concesiones. Hay casos donde pagos de mil quinientos pesos quedan, como yo les decía, hasta setecientos quince pesos. Hay casos donde si hay algún problema familiar, problemas de madres solteras, de personas de edad avanzada o de algún problema, ya sea del titular del crédito o de alguna de los que viven dentro de la vivienda con un problema de una enfermedad de etapa terminal o de algún problema grave. Hay estudios socioeconómicos que hacen Infonavit precisamente para aportarles, ayudarles, mejor dicho, con mensualidades, yo he visto hasta de cuatrocientos ochenta pesos. Qué interesante. Entonces, ¿se analiza también la condición social para ver el criterio de negociación? Sí, sí. ¿La circunstancia de enfermedades? Se analiza todo el entorno. ¿Cuál es el problema, el por qué dejaron de pagar? Normalmente son, lo que usted comentaba, los más exitosos, los menos exitosos, pero que también tienen solución, son los que han fallado en algunos convenios que ya se les ha otorgado. Sin embargo, hay que ver el motivo, el por qué se ha fallado. Y muchas de las veces, precisamente porque no han encontrado un trabajo con el aporte que tenían cuando consiguieron el crédito. Muchos trabajadores obtienen un crédito cuando tienen un salario mayor de tres veces diarios, entonces les dan cierta cantidad de los cuales cuando pierden su relación laboral formal y no tienen un trabajo igual, tienen problemas para pagar. Y ellos mismos lo dicen, yo primero voy a darle de comer a mis hijos que pagar el crédito. Entonces, Infonavit, ahí no es un estudio económico, ahí le llaman una, hacen un estudio de capacidad de pago para ver cuáles son los ingresos, cuál es el entorno, como tú lo comentabas, para darle una mensualidad acorde a su ingreso. Entonces, hay muchas posibilidades, muchas posibilidades, es decir, a lo mejor es mínima mi aportación, pero me la acepta el Infonavit. Sí, 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 repito, hay reglas, en el Infonavit, de los cuales ahí sí no las conozco, pero de acuerdo a la historia del crédito, y de acuerdo a la deuda, y de acuerdo al plazo que lleven, se saca la cuenta y le dan una mensualidad muy baja, como les he comentado, depende de la situación. Muy bien, los invito a hacer de nueva cuenta una pausa, es muy breve, 3030-5307, aproveche, son dos expertos en la materia que pueden resolver su problemática. Regresamos, no se vayan. C7 Mediación Actualmente en Jalisco existen miles de pacientes en espera de un trasplante. Juntos podemos ayudar a salvar sus vidas. Esta es la tarjeta de donador de órganos y tejidos que manifiesta tu voluntad en vida de ser donador y poder salvar la vida de alguien más o mejorar su calidad de vida. La firma de tu tarjeta no tiene valor legal, simplemente moral, pero al portarla, creamos cultura de donación. Es muy importante comunicarle a tus familiares tu firme deseo de ser donador si llegaras a perder la vida. Los órganos para trasplante solo se pueden obtener gracias a la solidaridad de las personas que deciden donarlos. Diles sí a la vida, diles sí a la donación. Bienestar mereces estar bien. Gobierno de Jalisco C7 Jalisco te ofrece la mejor programación cultural. Elementos A las 9 con usted C7 Cine Vive Eco Cantares y Costumbres El sabor de Vallarta y de Kiosco en Kiosco C7 Jalisco La industria creativa de los jaliscienses A las 8 y media de la noche Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad De forma clara y diferente conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco La mejor agencia de noticias Significa poder demostrar mi mayoría de edad Significa poder identificarme como mexicano Significa poder decidir quién gobierna Si tu credencial para votar significa mucho para ti revisa los recuadros de reverso Si no hay un 15 renuévala ya porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar Si no tiene números la vigencia está en la parte de enfrente Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Lo improbable sucede en Jazz Camp Nunca vas a olvidar este verano lleno de música amigos y jazz 7 días de intensivas clases magistrales seminarios apreciación musical exploración instrumental e improvisación de la mano de reconocidos músicos profesionales que del 7 al 13 de julio serán tus maestros Si tienes entre 12 y 18 años regístrate en JaliscoJazzFestival.com Jazz Camp Una actividad más del encuentro de jazz en Jalisco Tónica Festival Coproducido por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco Invita C7 Vive Brasil a través de la radio Disfruta los partidos del Mundial 2014 Escúchalos por C7 Radio a partir del 12 de junio ¿Sabías que las cardiopatías congénitas son una enfermedad del corazón adquirida antes del nacimiento y representan la segunda causa de muerte en menores de un año? En Jalisco nacen al menos 5 infantes con cardiopatías congénitas al día Si se atiende oportunamente el 80% de los casos tiene solución médica con resultados muy favorables La falta de atención ocasiona en estos pequeños diversos grados de incapacidad o incluso la muerte C7 Jalisco y la Asociación Civil Tayyari te invitan a informarte C7 Mediación